¿Quiere disfrutar del litoral ceutí mientras que hace ejercicio rodeado de un marco incomparable? Pues atento, Ceuta se encuentra ya entre las pocas localidades de España que cuenta con varias unidades de este paddle, un nuevo aliciente de Water Games Educa. Es un producto novedoso también que hace como el estés de los gimnasios, tiene cuatro metros de largo, va con un manillar y lo que estamos haciendo es el ejercicio del estés como si fueran mandando y la dirección la llevamos con unas maneras. De las bicicletas y es muy divertido, la gente que ha probado el paddle surf y no ha podido dominar un poquito la materia pues con esto lo puedo volver a probar porque tiene muchísima estabilidad, puede probar cosas nuevas y es muy 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 divertido. El precio es de 18 euros o de 16 si se va en grupo, un paseo de una hora aproximadamente y atravesando el foso de las murallas reales. Podemos ir a Fuentecaballo y damos la vuelta o vamos por el chorrillo, algunas veces cuando vamos a un grupo grande vamos a la almadraba a ver si podemos ver algunos peces por ahí o algo que podamos encontrarnos y volvemos otra vez por el foso. Esta novedad se suma a las bicicletas acuáticas que tan buena acogida están teniendo. Las rutas empiezan todos los días a las 10 y media de la mañana con salidas cada hora y media y este fin de semana van a comenzar a hacer las rutas nocturnas. Ya hemos conseguido el permiso de capitanía, ya podemos hacer las nocturnas, entonces ya este fin de semana empezaremos las nocturnas, que va a ser de 8 y media hasta las 10 de la noche, que esas son preciosas también. Para reservar pueden acudir al final del muelle deportivo a la sede de Water Games Educa.